Música Damos la cordial bienvenida a todos los compañeros que han venido a dar su respaldo a la comuna Bolívar Bicentenario que está hoy en pie de lucha está hoy diciendo que no vamos a abandonar estos espacios que no cederemos ni un solo milímetro de los espacios conquistados Música Hoy tuvimos un encuentro con comuneros en parte de solidaridad y de hermandad por el asedio que nos venían haciendo por parte de la alcaldía Tenemos que ser garantes y defender como proceso organizado, como proceso político como proyecto histórico que es la revolución bolivariana, estos espacios Y bueno, nos solidarizamos desde la Unión Comunera porque estos compañeros también hacen parte de la Unión Comunera El conflicto se deriva de que estos espacios fueron adquiridos por la alcaldía del municipio Carracelo Loparra y Olmedo desde hace una data como de 20 años Con el proyecto de desarrollar aquí una despulpadora de fruta pero una alcaldesa de turno de aquel entonces dejó abandonados estos espacios y estos espacios estaban siendo asediados, saqueados por el AMPA Con el correr del tiempo estos espacios quedaron abandonados, se conformaron los consejos comunales, la comuna empezó a tener poder de organización y se decidió recuperar estos espacios Hemos venido trabajando, como se dice, con hormiguitas El Nuevo Cero es más hecho fácil, produce, ahorita hay una producción de plátano, hay una producción de cacao hay una producción de un maíz que está empezando a germinar, que ya germinó pues y aproximadamente son cuatro hectáreas que tiene sembrado más o menos Nosotros volvemos a decirle a ustedes dónde nos quieren, dónde nos ponemos, en dónde ayudamos, cómo ayudamos y por eso proponemos estas tres mesas de trabajo una mesa de trabajo que hable del organizativo de la comuna una mesa de trabajo que hable de los proyectos socioproductivos de este lugar pero de esa mesa de una vez va a salir la propuesta del proyecto y de una vez el financiamiento de esos poños y de ese cacao Aquí no se rinde nadie Este espacio pertenece a la comuna Bolívar Bicentenario y lo vamos a defender con toda la fuerza de nuestro espíritu revolucionario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!